Hola, ¿qué tal amigos? Soy Eduardo Agumás y sean bienvenidos al Ámbito, el espacio en donde analizamos, comentamos e informamos sobre todos los temas del deporte. El mercado de pases todavía no ha cerrado para Junior. Hoy Arturo Reyes no descartó la posibilidad de incorporar a un defensor más. Recordemos que con la llegada de Juan Fernando Quintero son 12 los refuerzos en total para el equipo barranquillero para este año. Sin embargo, el club todavía no descarta la llegada de un delantero y otro defensor más. Escuchemos Arturo Reyes que esto dice sobre la posibilidad de traer a un central para Junior. Pero nosotros estamos buscando un perfil de jugador en esa posición que tenga jerarquía, que tenga liderazgo, que tenga carácter y que sea la voz mandante de una línea de cuatro que necesita por la idea de juego y por los jugadores que tenemos darle solidez y darle liderazgo a la defensa. Yo creo que Junior, por ser equipo grande, está acostumbrado a llevar el peso del juego. En eso estamos haciendo mucho énfasis, que Junior salga a buscar los partidos en condición de local, en condición de visitante. Sabemos que en condición de visitante Junior tiene que mejorar su rendimiento, lógicamente mantener lo bueno que se puede hacer en condición de local. Este equipo tiene que ser más sólido defensivamente, pero no es solo de defensa. Yo creo que en fase defensiva tenemos que contribuir todos los 11 jugadores y estamos trabajando mucho en ese aspecto, que nos hagamos muy sólidos defensivamente, que evitemos, por ejemplo, los centros. Para evitar los centros hay que llegar mucho más rápido a la banda y mantener todo el tiempo, hacernos muy fuertes en el uno contra uno y lógicamente hacer trabajos, como tú lo dices, de balones cruzados en donde el defensor se posicione mejor y tome mejor las marcas. Cabe destacar que César Haidar todavía no tiene seguro su continuidad en el equipo. Recordemos que se ha hablado mucho de una posible salida. Hasta el momento César Haidar le pertenece a Junior o está en condición de préstamo porque le pertenece al Red Bull Bragantino. Seis meses más le queda al guardón nacido en Swan Atlántico. Debido a eso Junior todavía tendrá que contar con él, que terminará portando la número 25. ¿Qué opinan ustedes sobre la prioridad de Junior de Barranquilla en buscar un defensor más? ¿Qué refuerzo le gustaría ver a usted con la camiseta rojiblanca? Pueden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. No olviden seguir nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube.